¡Hola a todos! En este video vamos a instalar Tuning Mod versión 3.0.1. Lo primero que tenemos que hacer es descomprimir el archivo. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Nos dejará dos carpetas, una que dice bonus y otra que dice mods. Los bonus son las extras que le agregué. Pero antes que nada tenemos que abrir la carpeta raíz de tu GTA San Andreas. En este caso utilizaré un GTA San Andreas sin nada, sin mods, sin nada, literalmente nuevo. Básicamente copiamos lo de la carpeta 1, que viene siendo Cleo 4, el mod más popular porque permite agregar más increíbles mods. Después copiamos la carpeta 2, que viene siendo Mod Loader, un increíble mod que facilita la instalación de recursos. Después agregamos Asi Loader, que básicamente optimiza el inicio del juego. Por cuarta carpeta tenemos Open Limit Ad User. Después vamos a agregar el mod más importante que viene siendo Tuning Mod. En este caso vamos a abrir la carpeta dentro para copiarlo. Y aquí tenemos una imagen, el cual nos va a decir los lugares de Tuning. Miren, aquí están los de barcos. A ver, déjenme acerco. Barcos, en este punto tenemos aviones o helicópteros, motocicletas. General viene siendo los autos. Y tenemos camiones. Podemos escribir TM550 dentro de un carro para llamar una grúa. Básicamente te va a teletransportar alguno de estos, del que tú desees. Bueno, creo que es dependiendo el carro. En fin, vamos a continuar. Aquí tenemos un pequeño TXT que va a traducir los textos del Tuning Mod. Así facilitando la comprensión y poder entender un poco más el funcionamiento de esto. Ya aquí agregamos el Silent Parch, porque la verdad no sé, yo lo agregué simplemente. Después tenemos los bonus. Aquí va a ser un poco más sencillo. En este caso vamos a empezar con el R8. En este caso nos metemos a la carpeta de Moldwader. Movemos a la carpeta. Movemos el otro carro que es el Golf GTI. Y ahora tenemos las piezas y partes. Ahora ya solo tocaría mover... Estos son rines. Rines que en sí reemplazan los rines que puedes instalar en los carros normales. Esto simplemente lo movemos a Moldwader. Aquí sí entra algo más diferente. Vamos a empezar con este pack. Entramos. Aquí dirá una carpeta que tenemos que mover a Moldwader. Discúlpeme. Primero es así, porque ya estamos dentro de la carpeta. Así que no tendría sentido mover otra carpeta que se llama Moldwader. Ahora aquí entramos. Aquí en InInstalled. Vamos a copiar todo este texto para copiarlo... Bueno, para pegarlo en sí como un archivo. Donde ya va a tener registrado qué partes son y el IDE y no sé. Así. Aquí tenemos una actualización que nos dice qué cosas son. En este caso yo lo voy a poner en la carpeta en el número 11. Porque me gusta, la verdad. Ahora solamente vamos a adelante de extra, damos un espacio y vamos a pegarlos. Ahora sí, una vez que ya hemos pegado todo lo que copiamos, vamos a darle a salir y guardar. Oye, de hecho vamos a abrirlo nuevamente porque tenemos más partes que colocar. Bien, vamos a abrir de nuevo. Espérense. Primero tengo que pasar las piezas, ¿no? Entonces nos dirigimos a Moldwader. Regresamos al otro pack de piezas. Y abrimos, abrimos, copiamos. Ahora sí, lo pegamos en la carpeta Moldwader. Listo, ahora sí, toca de nuevo el archivo. En este caso estará acá porque no sé, la verdad. En fin, copiamos todo lo, bueno, el nombre de las partes para poder ya registrarlas dentro del mod. Las partes que instalamos. Regresamos a Cleo. Vamos a Tuning Mod. Parts. Eh, a mí me gustaba este. Oh no, este no me gusta. El 11. El 11 nuevamente. Ahí está, muy cool. Ya lo voy a pegar hasta abajo. Ahí está. Me gusta ahí. En fin, le damos a cerrar y guardar. Bueno, listo, hemos instalado un pequeño pack de piezas. Pero recuerden que pueden instalar las que ustedes quieran. Van a entrar en la página que está en la descripción donde dice partes. Y podrán ver un pequeño catálogo porque la verdad no se ha actualizado muy bien. Creo que pasó la época dorada de muchas piezas. En fin, van a hacer lo mismo. Básicamente van a descargar el archivo. Les va a venir el blog de notas o el archivo de texto. Y las piezas que vamos a copiar en Moldwader. Ahora sí, toca abrir el GTA San Andreas. No, 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 no. Bien, aquí será el punto para turnear autos y vehículos. Ahora tendremos que esperar un mensaje durante 30 segundos. No sé. En fin, esto se va a quitar y ya nunca más va a aparecer. Es como una presentación o algo así. Muy molesta, por cierto, porque es demasiado tiempo. Ok, ya estamos dentro y realmente me parece muy genial la nueva actualización. Y lo fascinante que está en español. Ahora simplemente, pues, no sé. Vamos a cambiar las ruedas. Ok, aquí tenemos las ruedas que instalamos. Estas las puedes modificar en cualquier garaje. O sea, los garajes normales. Estas reemplazan las ruedas todas feas que tenemos de por vida. Y como verán, aquí están las otras partes. Le podemos colocar el alerón que queramos. Nada de estar que el más feo, que el no sé. Aquí tenemos en INI 11 tenemos los amplificadores y todo lo que agregamos nuevos. Es donde yo decidí ponerlos. La verdad son muchas bocinas y amplificadores porque este mod es brasileño. Son puros mods brasileños, la verdad. En fin, ya saben que los... no sé. Bueno, vamos a cambiarle las ruedas. Por eso yo elegí ruedas. Y vamos a ver. Oye, las de BMW están bonitas. Estas también. Más ruedas, más ruedas. En este caso tenemos muy pocas. Pero pueden agregarlas, como dije. En este caso estoy entre las de BMW y esta. Ok, esta me gusta más. Aquí hay que tener un poco de experiencia. Pero todas las teclas las tenemos en la parte derecha. O sea, es que ayuda demasiado que esté en español, la verdad. Tenemos RecPack, que muchos me preguntaron. ¿Qué es RecPack? RecPack o AppPack o algo así. No sé. Ya ni sé qué estoy diciendo. En fin. Básicamente tenemos todas las teclas. Busca en tu teclado las letras que pueden ser así. Si no hay ninguna que coincida, pues busca en Google las imágenes. Un teclado en inglés. Busca teclado en inglés. Quarty. Ahí está. Se la coloqué y no me gustó. Creo que... Vamos a ver. Le apretamos S. Tenemos que estirar. Después le ponemos Control. Y la hacemos grande. Con las flechitas. Recuerden con las flechitas. Y creo que ya encaja muy bien. Ahora simplemente ya. Me gustó. Le aprieto Y. Para aceptar. Y sí. Ahora tenemos aquí otro lado. Le vamos a poner a todos, ¿verdad? Le requita las originales. Y quedó... Uf. Creo que tenemos un bug. A ver. Le apretamos N. Creo que vamos a tener que ajustar los amortiguadores. O la suspensión. No, de hecho está bien. Dejen tuneo un carro muy bien para mí. ¿Se acuerdan del R8? Ya lo tengo. Ahora vamos a tunearlo. Ok. Lo quiero con un body kit. Que ya lo descargué. De hecho en la página. Esto no lo agregué. La verdad se me pasó. Es que lo vi. Y dijo. No, un body kit Rocket Bunny. Y pues a mí me gusta un R8 blanco. ¿No? Se vería cool. Vamos a hacer por 2, por 3. No sé. Por 400. Más rápido el video. Ok. Para guardar los carros es muy sencillo. Solo apretamos T más M. Para abrir el menú de guardado. Donde podrás ponerle un nombre. Y si deseas un autor. Para compartir el auto. En este caso. Yo le voy a poner simplemente R8. Y listo. Sin autor. Porque no tengo ganas. La verdad. No sé qué escribir. Le apretamos Y. Y listo. Ahora. En caso de que quieras. O destruyas. O pierdas el vehículo. De alguna manera. Escribes T más L. Y te abrirá un menú. Donde debería haber más autos. Escribe T más L. Y pues simplemente. Es un menú simple. Le damos Y. Y ahí dice. De hecho ahí dice. Es que me encanta que esté en español. Es mucho más entendible. Y uff. Ahí lo tenemos nuevamente. Ya que estos autos. Al ser destruidos. No se reemplazan. O sea. Simplemente. Lo destruyes. Y no lo guardas. Se pierde. Allí tienes. Y no lo favoroso. y ¡Gracias! Bien, el resultado ha sido algo muy genial, la verdad. Aunque quisiera un ENB, unos Shiders, pero no pude, o sea, se crashea, no sé por qué. La verdad me gustó el azul turque esa de los rines, que después de modificar, le cambié el color del volante, le puse el Wide Body de Rocket Bunny, su alerón Rocket Bunny. Le puse algunas cositas, la verdad no tanto porque creo que ya exageré con los rines colores azules. Y pues la verdad me encantó, me encanta este mod por eso. Y eso que gasté una hora o algo así, o 40 minutos en solo tunear esta cosa. Vamos a ver quién tiene más tiempo libre para hacer esto. En fin, vamos a intentar estacionarlo como hace 4, bueno ya, si hace 4 años. Ok, ya me quité el sueño, básicamente este es más un video homenaje más que tutorial, porque tutorial le falta mucho. Así que nos vemos para un próximo video, en caso de que lo veas. Si te gustó, suscríbete y dale un hermoso like. Nos vemos para la próxima. Chau. 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 Chau.